Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Saludamos aquí en Radio Red, una mirada diferente al capitán de navío Alexis Gratz Bonilla. Él es el director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. A propósito de lo que está ocurriendo con el huracán Milton. Don Alexis Gratz, capitán de navío, bienvenido. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenos días. Juan Manuel, muy buenos días. Un cordial saludo para ti, para tu mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias y gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Qué reporte les puede entregar usted a los colombianos que lo están escuchando acá en territorio nacional y en Estados Unidos, en Florida, acerca de lo que está pasando con el huracán Milton, la expectativa que hay y su situación en este momento? Nosotros desde la mesa técnica de huracanes, que es un equipo de trabajo liderado por la Dirección General Marítima, la Aeronáutica Civil, el IDEAM y la Fuerza Aérea, estamos monitoreando precisamente todos los fenómenos atmosféricos que nos pudiesen afectar aquí en nuestras aguas del del Caribe. En este sentido, en este momento, tenemos cuatro fenómenos, dos perturbaciones que tienen probabilidad de convertirse en una tormenta y posterior en un huracán y estamos realizando el monitoreo a dos huracanes ya formados. El huracán Milton, que precisamente está en el Golfo de México con destino hacia la península de la Florida y el huracán Leslie, que está aproximadamente en el océano Atlántico frente a las Antillas Menores, pero a una distancia considerable de la costa. Estos cuatro fenómenos, ninguno tiene ninguna repercusión directa hacia las costas y hacia las aguas colombianas, más si de pronto, si pueden tener algún tipo de afectación para los familiares y para los colombianos que residen actualmente en la Florida. Ya, capitán, bueno, teniendo en cuenta eso, porque hay muchos colombianos que viven o que tienen familiares en la Florida, ¿por qué se dice que es la tormenta o la peor tormenta en 100 años? Que lo decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pues, desafortunadamente, digamos que dentro de la escala que se categorizan acá los huracanes, este huracán Milton ha llegado a la máxima categoría, que es la categoría 5, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, lo cual genera un poder de devastación bastante gigante. Se presume que cuando toque tierra en horas de la noche de hoy de la Florida, baje un poco su capacidad a huracán categoría 4, pero de todas formas, con unos vientos de aproximadamente 150 kilómetros por hora, puede generar gran tipo de destrucción y afectación sobre la infraestructura. Eso ocurriría esta noche madrugada del jueves, tenemos entendido, ¿verdad, capitán? Correcto, correcto, correcto. En este momento está ya frente a la costa oeste de la península de la Florida y con rumbo noreste, lo cual quiere decir que va a atravesar toda la península de oeste a este, aproximadamente hacia la altura de la población de Tampa. Ah, ok, ok. O sea, uno de los principales peligros es la posibilidad de que pase muy cerca de Tampa, entonces. Correcto, sí. Es uno de las ciudades pobladas con mayor cantidad de habitantes que puede ser allí afectada por los efectos de dicho huracán. Una curiosidad un poco necia nomás, capitán Alexis Gratz, ¿cómo hacen estos monitoreos ustedes? Porque veíamos ayer unas imágenes tremendas de cómo se veía desde el espacio, el huracán, su formación, en fin, y las imágenes impactaban y preocupaban a mucha gente. ¿Ustedes cómo hacen el monitoreo allí en el Centro de Investigaciones Oceanográficas? ¿Con qué tipo de aparatos? Básicamente con dos tipos de recursos. Uno con las imágenes satelitales, pues que nos dan como una visión desde la altura, el tema de la formación, de la nubosidad, de todas las condiciones que se están generando, y otra con unos sensores que están colocados sobre la superficie del agua. Estos sensores son unas boyas, las cuales están transmitiendo en tiempo real datos, por ejemplo, como de temperatura del agua, altura de la ola, viento, velocidad del viento, corriente. Entonces, con esta serie de datos oceanográficos, sumados a los datos que nos arroja el tema del satélite, podemos tener, digamos, que el tema del panorama, tanto desde la atmósfera hacia el mar, como del mar hacia la atmósfera. Correcto. Finalmente, Capitán, ¿con qué frecuencia varían estos pronósticos? Son variaciones de horas o de minutos. Digamos, de aquí a la tarde, ¿la situación puede estar más o menos igual a como está ahora, o puede haber cambiado? De pronto puede haber cambiado, pero como te digo yo, digamos, no tanto en el tema de la trayectoria, porque la trayectoria sí se calcula, digamos, con cierto grado de exactitud, pero de pronto sí pueden variar un poco los factores que alimentan el tema del huracán, como la temperatura del agua, donde de pronto pueden darle un poco de mayor energía o quitarle un poco de energía. Por eso es que te digo que se calcula que ahora está en categoría 5, pero probablemente puede que cuando toque costa llegue a categoría 4 o categoría 3. Entonces, digamos que lo de la trayectoria sí tiene una gran probabilidad de que sí sea esa, de que definitivamente allí atraviese toda la península de la Florida y lo de la magnitud. Sí, esperamos que esta serie de factores ayuden para bajarle un poco allá a las condiciones y a la fuerza y a la energía que está tomando para que su velocidad y su transformación baje a unos vientos relativamente más fáciles de manejar por los organismos de gestión de riesgo de los diferentes países. Muy bien, muy claro. Muchas gracias, Capitán Alexis Gratz, por estar a esta hora en Radio Red. Buen día y quedamos pendientes de todos los pronósticos o los informes que ustedes vayan entregando. ¿Es usted muy amable? Con todo gusto y un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias. Lo mismo para usted. Gracias, Capitán de Navío Alexis Gratz Bonilla, director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, a propósito de lo que está ocurriendo con Milton a esta hora. Juan, un dático curioso. Los huracanes del hemisferio norte giran en el sentido contrario de las manecillas del reloj y los del hemisferio sur giran en el sentido de las manecillas del reloj. Eso uno no se lo imagina y eso mismo pasa con los remolinos que se forman en los sifones y esas cosas, giran en ese mismo sentido por el tema del magnetismo de los polos de la Tierra. Ah, buen dático. Un pendejaita. Para que no sirve el dático, pero sí, buen dático. Datos inútil es ahí. Muy bien, 8 y 33. Gracias.